Este es rápido, a Piñeiro, se frena Piñeiro, gana Pizarro, pelota para el Gato Lucero, a correr Lucero. Los aplausos que bajan, venía de amor, Pizarro, amor, Pizarro. Usantki se gana a su puesto por la disciplina táctica que le elogia a Gustavo Quintero. Tiene este es por Suazo, este es Pizarro, fecha muy amplia, muy larga que terminará el domingo, que arrancó ayer Vicente Pizarro, algo débil, recoge las sobras de aquella jugada, costa y este es Pizarro, Pizarro y el centro, el segundo palo, hay un picoteo, la quiere amor y se echa atrás, ha servido el equipo hispano, Falcón anticipa a Riviera. Y este es Pizarro, Gil. Otro de los jovencitos de Unión, que ha vivido días y semanas muy tristes, Dania. Porque lamentablemente falleció su madre. Ganó Esteban. Uy, le echaron fuerte, me da la sensación a Mañasco que queda lesionado por el otro sector, Piñeiro. Gana Gil, recién se para Mañasco. Gana Gil, recién se para Mañasco. Espera Leighton. El valor al área, está... Gol. El VAR para el análisis de la primera jugada. Pizarro en la recuperación. Pizarro en la habitación fantástica. Y ahí está la SEMA. Aún mejor lo de Lucero para llegar y... Pizarro, ¿qué tal la temperatura? Sigue baja Está baja y bajando Lo digo por el sol, tiene una bonita tarde Tenemos en el Estadio Bonumental La pérdida por este otro sector Acá está Paviz Y este es México Y el Banco de Unión, Dani Yo no digo de inmediato porque tiene a Miguel Pinto Tal vez lo más destacado de los chilenos en el fútbol británico De acá está Pizarro Ya la próxima semana me dijeron que retoman las conversaciones para renovarlo Pizarro Esteban Débil a Boussat Leighton Donde más diferencias se han establecido Sino que además también defensivamente Es el tercero de Emiliano Amor en el torneo Nacés Por eso también muy emocionado festeja este gol Atención, preguntaron y dijo que estaba bien Vamos a seguirlo Está reñando pesado, sí Costa Suazo, Pávez Pizarro Lo sabe Oscar Piñeiro Amor, Pizarro Digo Falcón, Pizarro Acá está Cortés Piñeiro en el piso Y este es Suazo Pizarro Sí, intermitente con nuestros monitores El equipo de Unión Española Y otra vez viene Suazo Y se frena y buscará compañía Pizarro Suazo Para el equipo de Unión Yañez Y otra vez recupera Colo-Colo Arriba Villagra Espera Acevedo Pizarro Gabriel Cone Está Leo Gil Y el que la pide más atrás Construyendo fútbol Es Pizarro Gil Al piso Acevedo Retomado en falta En agosto del año pasado Copa Chile Lucero Suazo muy incisivo hoy día Piñeiro no ha logrado con él Más importante de la literatura de Chile No me agrandan No me agrandan Fue Cachipoco Farfán En una obra de teatro Cachipoco Farfán Relata el uruguayo Piñeiro Jara Piñeiro saca a Pizarro Quedó lastimado Jara Lo pasaron a llevar Marcelo lo estamos esperando Pero hoy al menos En TNT Sport Informó que Ya está prácticamente Sentenciado el futuro De Diego López Diciso Jara Ojo que viene Pizarro para Costa Por dentro está el gato Lucero Jara Era centro Más despacito Pizarro Costa Otra para el bicho Lucero espera Frente al banco de Quintero Salta al estadio 37.000 personas Acá está el Colorado Gil Va la costa Insistencia de Costa Pizarro elevó No lo puede creer Mejía Mueve la caja Salida media de unión Le queda Falcón Algo reclamado No hubo nada Un jugador que Marcaba muchísimas diferencias En En este turno Jara Perdió el balón Mancara no pasó Siempre Viñeiro Se limpia el camino Rebota Pizarro Bañasco abajo Costa Pizarro Salida de Bañasco Y por este otro sector Costa Pizarro Volado Le pegó Vamos a revisar Sí Gran posición Jara Piñeiro Siempre Uruguayo Gana Pizarro Extrae Pulcra 20 Jara Galdámez Guapea Volados Mepatín Mundoexperto Punto serie Y en breve elegimos Salcador Experto Dice el partido Pizarro Ha tocado en otra parte De su cuerpo Una modificación Ahí en la regla Y hasta Pizarro Pabés 2 2 2 2 4 3 3 4